En aquel tiempo, dijo Jesús a los apóstoles, Id y anunciad que el reino de los cielos está cerca. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los leprosos y expulsad a los demonios. Gratis habéis recibido este poder, dadlo gratis. No llevéis oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No llevéis ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el obrero tiene derecho a su sustento. Cuando lleguéis a un pueblo o aldea, buscad a alguien digno de confianza y quedaos en su casa hasta que salgáis de allí. Al entrar en la casa, saludad a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, la paz de vuestro saludo quedará en ella. Si no lo merece, volverá a vosotros. Y si no os reciben, ni quieren escucharos, salid de la casa o del pueblo y sacudíos el polvo de los pies. Os aseguro que en el día del juicio, el castigo de este pueblo será más duro que el de los habitantes de la región de Sodoma y Gomorra. En el mundo hay pocas cosas que sean gratuitas. Jesús hoy nos recomienda el desapego de los bienes para que vuele el centro del alma, donde anidan la paz, la confianza, el amor, cierta despreocupación, la ligereza sin lastres. Un reducto de valor donde el mercado no puede ni debe intervenir.